Biblioteca Analuz Ilingor de Bustamante presenta Lugares para visitar desde casa Zalango Hola, te invito a conocer Zalango. La distancia desde Guayaquil es de 208 kilómetros. Playa Zalango, Manaví, Ecuador. Zalango pertenece a la provincia de Manaví. Su clima es de 25 grados a 29 grados centígrados. Su población es de 18.000 habitantes. Playa Zalango es una de las parroquias de Puerto López, rica en historia antropológica. Fue ocupada por la gente y la cultura Valdivia y Macha Lidia. Casi todas las culturas que habitaron este territorio utilizaron la concha espondiluz para comercializar con los demás grupos étnicos existentes. Este es el mirador de la Playa Zalango. Ofrece hermosos paisajes del Parque Nacional Macha Lidia. Por la abundancia de especies reservadas para la pesca deportiva, Playa Zalango es considerada como la favorita de los pescadores de la provincia. Zalango está ubicada a 30 minutos de Puerto López. Ofrece la oportunidad de conocer el arecife coralino y disfrutar de la experiencia del buceo de superficie en su nueva parcela marina. Diagonal a esta playa se encuentra el Islote Zalango que ofrece una vista espectacular de aves nativas y flora exótica, propias del ambiente marino. En la actualidad Zalango tiene muchos atractivos turísticos como la ballena jorobada, delfines, tortugas, obsequia a sus visitantes una bella playa y bonitos paisajes. El plato típico es el Percebes, más conocido como uña de cabra. También hay variedad de platos como pescado, mariscos, langostas, etc. En la zona existen algunos alojamientos de bajo costo y familiares. Disfruta de estas maravillas de la naturaleza. Espero que hayas disfrutado de esta hermosa visita. Hasta pronto.